Ok, come on Cody, come on Cody, ¿cómo quieres? Cody, mira Cody y Lucy, mira Cody, mira Cody, mira Cody, mira Cody, ¿cómo quieres? Cody, ¿cómo quieres? ¿no quieres? Landy, te tienes que meter tú, para que él te vea, llámalo. Y él, conociendo cómo es con las escaleras, ¿le tiene ese rol? Hey Lucy, Lucy, vete, Lucy, vete, Lucy, mira, Lucy. Tres palos, Landy. Tres palos, Landy. Lucy, tú y ella. What if you put her? Maybe she'll jump. Lucy, si se deja coger. Qué miedo, pa. Lucy. Hey, mama. Good girl. Oh, tenemos perros, tenemos perros desobedientes. Ellos no saben nada. Nada de parque. Eso es mucho para la gente de ellos. Oh, brother. Vamos, de tu vida. Almost been to the tour. Lo saben es, ven televisión. Dormir. 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 Dormir, Dormir. Vamos. Vamos. Vamos, Lucy. Vamos. venga, 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 venga venga, venga, venga Lucy, venga, venga venga venga, Cody, venga venga, Cody, venga son cobaldes ni quieren subir por allá make them landing venga venga, venga 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 cilid 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 Vas